Estamos grabando a 7 Se han terminado un nuevo video de Pikachu Y hoy vamos a rellenar un video que es Scott, Scott, Will Te la cuento Ay, no sé Bueno, vamos a ver Voy a subir la segunda parte Juego de la muerte No sé de quién, por qué o cómo Denle like al video o el darúma a ver por ustedes Ya me llamé el subscribe Vamos a seguir a Shun Shuncito ¿Es como el fuego del zorro? Te la cuento Satake, exacta Daruma-san En ese momento se dan cuenta que atrás tiene un botón Si lo presionan termina el juego Este bro lo intenta pero explota Así que no va a ser nada fácil Después vemos que también hay un cronómetro Así que no se pueden tomar su tiempo Porque cuando acabe todos se van a morir Pasan los segundos y todos lo intentan Pero explotan hasta que solo quedan Shun y Satake Queda un pocos segundos Shun brinca de una forma brutal que parece que vuela Y en el último segundo lo apaga Al final Daruma le dice que el juego terminó y todos están felices Ay, ya está la mala suerte creo Pero en ese momento Satake explota Aquí nos damos cuenta que solo sobrevive el que presiona el botón Así que Shun ganó Recuerda como jugaba Resident Evil Resident Evil Ese juego ya lo jugué Y todos los días hacía lo mismo sin salir de su casa Ay, con la suerte Ahora nos regresamos unos minutos antes Aquí conocemos a Chica La que le gusta a Shun Y a Maya, el que da putazos sin sentido Pero, no, no digan eso por favor Porque son bolas A Shun le gustaría volver a su vida aburrida Pero Daruma le dice que es un ratón y que viene el gato En ese momento hay chica Que fue la que apretó el botón en su salón Dale chica Shun va a llamar a la policía Pero no hay señal Y Daruma le dice que ya viene el gato Los dos se van a toda bostrita a escapar Pero todas las puertas están cerradas Hasta que abren un dado Y por eso no tengo tos chicas Ya están disfrazados de ratones Y chica lee que si quieren salir de ahí Le tienen que poner el cascabel al gato Cascabel al gatito Buena pregunta Ah, sí, buena pregunta Todos quieren escapar Pero el gato empieza a comerse a todos ¿Qué nombrita? En ese momento ven el cascabel Y recuerdan lo que leyeron Tienen que colgarlo Y solo tienen nueve minutos La chica se lo pasa a Yoshikawa Que él es un crack jugando básquet Toda su vida ha entrenado para este momento Se levanta En cámara lenta el balón va a entrar Y todo va a terminar Ya valieron El gato le da un mega putazo a Yoshikawa Y muere Uy, esa sangre es asquerosa Y Shun se da cuenta Que solo se está cogiendo Los que quieren disfraz Todos se lo quitan Y el gato ya no hace nada Pero unos segundos después Los vuelve a atacar Porque tiene hambre Al cascabel le quedan tres minutos Y cuando el gato está a punto De comerse a Yoshikawa Shun la ha salvado Porque se puso el disfraz Para disfraz Ay, qué feo Y está desviando todos sus ataques Mientras todos no hacen nada En ese momento El gato empieza a hablarle Le dice que le pica la espalda Y no puede dormir Le va a decir Me pica la espalda, por favor Aquí se da cuenta Que puede entenderlo Porque trae disfraz Se sube y empieza a rascarle la espalda Pero no es suficiente Y chica sube a ayudarle El gato ya no es agresivo Y todos empiezan a rascarle Chicos, creo que ya he grabado mucho He grabado solo cuatro minutos El gato despierta al gato Y vuelve a atacarlos Ya no hay tiempo para dormirlo Y chica y Shun escapan Pero después regresan con dos balones Uno es el cascabel Y el otro es el balón El gato no sabe a dónde ver Pero se da cuenta Que Shun trae el balón Y chica lanza el suyo Y el gato la ataca Pero lo esquiva Shun lanza el suyo Y es el que trae el cascabel El gato ya no puede hacer nada Y va a entrar Pero de la nada aparece Amaya Y de una forma brutal Pone el cascabel Y así es como el juego se acaba Pero el gato les dice Que los sobrevivientes son Amaya, Shun y Chica Amaya, Shun y Chica Y Amaya se deshace de los demás Y Amaya se deshace de los demás Ya voy Ya sé Sorry chicos Sorry En ese momento el gato saca un bui Y se desmayan En las noticias nos dicen Que en todas las escuelas del mundo Hay una especie de ataque terrorista Han muerto millones de estudiantes Y vemos que hay un cubo flotando Arriba de la ciudad Pero no solo eso También hay cubos por todo el mundo Y a veces se deshace de los demás Seis minutos Y me da tiempo Porque mañana nos cuidamos La segunda parte No sabemos qué está pasando En otro lado vemos un profesor Con el peinado más puerto del mundo Calvo 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 Ay chicos creo que ya grabé mucho Ya me tengo que ir a dormir Porque mañana será domingo Y a vivir Ya me tengo que ir Bye 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 bye